Bueno, hemos llegado a Isla Riesco, nos ha costado harto, han sido jornadas intensas y creo que es súper lindo poder llegar y poder cantar aquí en la isla, en este hermoso isla. Esta canción se llama Para un Delfín y un Colibri. Para un Delfín y un Colibri. Para un Delfín y un Colibri. En mi piel azul cobalto, hay resplandor, una ruta hacia el mar blanco, que asada el dolor, la risa de las estrellas, es el techo que alumbra a un Delfín y a un Colibri. Nada en vilo, vuela en agua, hasta cuando llegue el nacimiento de otra especie, hasta que la suerte se nos venga en una niña. Para cuando sirven los enfermos, para cuando sirven los enfermos. En tus alas huele el viento, te hace reír. Ya no hay dudas pa' este cuento, solo latir de piedras en la escalera, cantan milagros para un Delfín y un Colibri. En mi aleta nace un árbol, como un hogar que te invita a lo más alto, para mirar fiesta de remolinos, suelten amarras para un Delfín y un Colibri. Nada en vilo, vuela en agua, hasta cuando llegue el nacimiento de otra especie, hasta que la suerte se nos venga en una niña. Para cuando sirven los enfermos, para cuando sirven los enfermos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!